... Estamos justamente acompañando, esta vuelta nos tocó Santa Bárbara y bueno, con una respuesta que siempre nos parece llamativa para poder llegar a los niños, a los grandes y divertirnos un rato en el marco de lo que es en sí la semana que no tiene tanto movimiento El objetivo fundamentalmente es descentralizar la actividad y llegar con, no importa la cantidad de niños, sino el llegar al barrio lo que buscamos siempre es eso, poder acompañar a los niños con una propuesta de recreación Le traje a mi nieta para que venga a divertirse un rato porque está aburrido en mi casa Está lindo para que los chicos se entretengan acá un rato porque si no en la casa están ellos, se aburren de la escuela ya no saben qué van a hacer, a los chicos les gusta esto Gracias por ver el video